Amigo, deme otra copa Que esa mujer me olvidó Rebóceme bien la otra A ver si la olvido yo Amigo, silba aguardiente Que hoy me quiero emborrachar A ver si borro en mi mente Tanta amargura y pesar La pena me está matando Yo no sé qué voy a hacer Solo tomando y tomando Olvidar este amor cruel La lloro como un cobarde Siendo un hombre como soy Pero es mi pena tan grande Que me doblega el dolor Amigo, silba aguardiente Que hoy me quiero emborrachar A ver si borro en mi mente Tanta amargura y pesar A ver si borro en mi mente No voy a decir que Yo no sé lo que voy a hacer Pero es mi amor